Es hecha, y sobre todo me sorprende que mi yerno, mi ex yerno, se haya metido con mi propia nieta. Eso no puedo permitirlo, yo no puedo dejar que ellos se relacionen en algo tan inmoral. Quiero que me ayuden a sacar, a sacar a Dulce, porque no puede tener una relación entre el tío y la sobrina. No puede existir eso, esa derrante. Mi hija falleció y su pareja se metió con mi nieta. Es el reclamo de Doña María, quien ante la muerte de su hija Julia, pues ahora resulta que el ex yerno, en este caso, sacó a la hija de Julia, a Karina de 19 años, de la casa, donde... Fíjense nada más que interesante. El padre de Karina, casado en aquel momento con Julia, quien tenía, Karina, tres años de edad, deja un testamento a nombre de Julia y de Karina. Después conoce a Edgar, con Edgar se casi también tienen un hijo. Muere Julia y dice Edgar que tiene un testamento donde lo nombran heredero universal y él saca a Karina, la hija de Julia, a la calle sin más ni más. Entonces, acercándome a Lupita, me dice, improcedente, este testamento puede ser apelado. ¿Por qué? Porque si previamente existe un testamento donde el padre de Karina la asegura, tanto a madre como a hija, no solamente con un patrimonio como una casa, sino con pensión alimenticia y cierta cantidad de dinero, Entonces, la madre de Karina no pudo haber dispuesto de los bienes que dejó el papá de Karina a nombre de las dos. Entonces, se puede impugnar el testamento. Vamos a saber de dónde sacó Edgar ese temita de que él es el heredero universal, porque probablemente se esté tratando, como bien dijo Lupita, de un testamento falso. Y ahí, cuidado señores, porque entonces, si él consiguió un documento falso y el día que llegó a correr a Karina, a sacarla a la calle, llegó con un abogado y con un documento aparentemente legal, con el cual él le demostró a Karina que la casa era suya, se me hace una bajeza de entrada, aunque se lo hubieran dejado, digo, es una bajeza, ¿no? Pero, si fuese así y si ese documento es falso, estamos hablando de un fraude. Y fraude, y fraude, señoras y señores, es igual a cárcel. Y no hay derecho a fianza, así que, ¿qué pasa Edgar? Quiero que mi suegra entienda que no tengo por qué seguirle guardándole el luto a su hija, ya que cuando ella vivía nunca le falté al respeto. Ahora que estoy solo, tengo derecho a rehacer mi vida. Las cosas con su nieta se dieron sin querer y lo único que queremos es ser felices. Hola, Edgar. Procío, buenas tardes. Tienes 38 años, ¿se puede sentar? ¿Tienes 38 años? Así es. Oye, ¿y escuchaste tu testimonio? Sí, claro, pero... ¿Bienes escuchadito? Sí, claro. Suéretela, Toñito, por favor, porque yo oí una cantidad de... Quiero que mi suegra entienda que no tengo por qué seguirle guardándole el luto a su hija, ya que cuando ella vivía nunca le falté al respeto. Ahora que estoy solo, tengo derecho a rehacer mi vida. Las cosas con su nieta se dieron sin querer y lo único que queremos es ser felices. Tú no querías nada absolutamente con dulce, simplemente se dieron sin querer. Señores, ¿cómo se pueden dar las cosas si uno no las quiere? No, no, no. Aquí hay una difamación. Yo quiero aclarar algo. Así como se le escuchó a ella... Cuidado con tus palabras. Así como se le escuchó a ella... Cuidado con tus palabras. Quiero que se me escuche a mí. Difamación es una palabra bien fuerte. Quiero que se me escuche a mí. Igual que fraude. No, quiero que se me escuche a mí. Ajá. ¿Qué tienes que decir? Cuando su hija vivió, siempre la respeté, siempre. ¿Y se murió y le faltas al respeto? No, no, no. Mire, cuando su hija vivió... Es que por Dios, ¿qué estás diciendo? ...siempre la respeté. Su muerte me afectó también a mí. Sí, y usted lo sabe. Todos en la familia lo saben. ¿Ahora dice que su yerno... Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, está bien. Sí, sí, sí murió. Hace siete meses. Hace siete meses. Sí me afectó. ¿Puedes dejar de hacerle así porque te pegas al micrófono, por favor? Tan afectado es tu vida. Por favor, María. Permítame, señora. A ver, permítame tú. No, es que no es importante. Permítame tú, porque lo que estás diciendo es una bola de incongruencias que no tiene nombre. Yo no la soporto. No la soporto, sinceramente. A ver, en primer lugar, mientras Julia vivió, tú no le faltaste al respeto. Jamás. Pero entonces estuviste planeándolo para que en cuanto muriera tomar cierto tiempo. Yo jamás pensé que iba a envalecer. ¿En qué cabeza cabe? En primer lugar, sacar a la hija de Julia cuya casa le pertenece, porque esa casa te lo recuerdo. Vengo a aclarar, vengo a aclarar. Su padre la compró y a ella la heredaron. Sí, sí, sí. O sea, vengo a aclarar. La señora, yo escuché que dijo que yo era un vividor. Jamás, permítame. Yo nada más voy a aclarar algo. Yo recibí una liquidación de una dependencia gubernamental donde yo trabajaba. ¿Sabe lo que pasa? Y de ahí, permítame, señora, usted ya habló. Y de ahí sacamos adelante los gastos de la casa, que nos los repartíamos entre los dos. Yo, Acadina, yo la amo como una hija. Y siempre le di su lugar como la hija. Siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Señora, le pido, por favor, que no hable, sí. Le pido, por favor, se lo suplico. No hable, por favor, necesito hablar con él. Tú la quieres como una hija. Sí. Nunca le falté respeto a la niña. Nunca le falté respeto a la niña. Mentiroso. Y digo... Por eso, quiero que se me escuche. Por vergüenza yo no lo haría, ¿me explico? Quiero que se me escuche. Quiero que se me escuche. Te estoy escuchando, pero estás diciendo pura bola de burradas ahí. Nada más, nada más. Yo a la niña jamás le hizo falta. Yo la quiero como un padre. Yo me hice responsable. ¿Sí? Por favor. Vividor, no lo soy. Sí, lo eres. No lo soy. No, señor, usted está mal, usted está loca. A ver, señores, con todo respeto, pero este es uno de los momentos en que a mí me dan ganas de salirme corriendo y olvidarme de lo que estoy platicando. Porque de verdad no tiene ningún sentido, no tiene congruencia, no tiene... nada. Lo que dices no es verdad. No te lo podemos creer, Edgar. Si tú quisieras a alguien como algo cercano, ya no como un hijo, tú no le haces lo que tú le hiciste a Karina, la echaste a la calle. Todos estos años, todos estos años, a mí no me importó jamás. Me preguntas, digo, por favor me contestas. No sé qué te haya importado ni qué no te haya importado. ¿Por qué llegaste tú con un abogado y con un testamento diciendo que tú eres el heredero universal cuando eso no puede ser? Y así es. No puede ser. Así es, así es. Yo simplemente sí corrí a Karina porque no aceptaba la relación que yo tengo con Dulce. Porque es aderrante. Por favor, por favor, por favor. Es aderrante. Por favor. Tú no puedes tener... A mí jamás me importó, jamás me importó que Lucía tuviera una... jamás. Yo así la acepté, así la amé, le di todo lo que yo pude. Hoy las cosas sí, con la Anita sí me enamoré. A mí la Anita tampoco me importó. ¿Cuánto pagaste por el testamento falso? Nada, 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 nada. Es que sabe, como si fuera un abogado. Déjenme explicarles. Es que sabe. Ese testamento no puede existir. No puede existir porque... y se puede impugnar. Bueno, ¿y por qué no has dejado que lo vean, eh? Porque yo ahorita acabo de pedir una copia del testamento y tú no lo quisiste traer. ¿Carina sí lo vio? No, son mis documentos. Tú te estoy preguntando. No, no es falso. A ver, señor, a ver, señor. Estás en un foro de televisión. Sí. ¿Sí? Te guste o no te guste. Nosotros vamos a tener que impugnar, ayudar a Karina para que impugne ese testamento. No, se mí me lo dejó. ¿Por qué? Por favor. No, ¿por qué? Se mí me lo dejó. Te tengo que explicar por qué. A ver. A la muerte de su padre, Karina tenía tres años. Julia no sé cuántos, lo que menos importa. Lo que sí importa es que ese señor heredó a Julia y a Karina. Pero además le dejó una pensión a su esposa, que en aquel entonces era su viuda, Julia. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Si ese señor heredó a la niña y a la madre, tú no puedes ser heredero universal. A mí me lo dejó. ¿Le puedes explicar por qué, Lupita? Porque eso es incongruente. Hay un orden legalmente y aquí si tu esposa o tu exesposa dices tú que te dejó todo y eres heredero universal, quiero que sepas que eso no está bien hecho. Este testamento tiene que impugnarse. Una de dos o es falso o también demandamos la nulidad de ese testamento. Porque legalmente ella tenía que haber pensado en Karina, en haberle dejado ahí pensión alimenticia. Y la pensión alimenticia comprende también la casa, el techo. Si no lo hizo, es motivo de impugnarse para que el juez familiar modifique esa voluntad y se le dé a Karina lo que le corresponde. Y definitivamente tu exesposa no tenía por qué haber dispuesto de todos los bienes, puesto que ya su marido al moír había dispuesto de ellos, dejándoselos a Karina también. Así es que yo lo voy a revisar, Edgar, porque si esto es falso y tú tramitaste un testamento falso, usurpaste la personalidad de tu exesposa porque suele pasar, Rocío. Quiero que sepas que hay notarios públicos de verdad muy, muy honestos, como el 169, el licenciado Miguel Ángel Ventral, que es un notario que se encarga de verificar que efectivamente las partes que se presentan sean legalmente las que están compareciendo. Así es. Hay otros que no lo verifican, Rocío. Lamentablemente por eso también algunos notarios pierden también el derecho a seguir ejerciendo esa profesión. Como debe ser, Lupita. No debe ser, Rocío, no debemos de alguna manera de permitir esto jamás. Así es. Así es que Karina tendrá que tramitar esa nulidad de testamento. Ahora. O impugnarlo por falso. Yo creo también, Lupita, que si este señor llegó con un licenciado ante Karina, que tiene 19 años, para que según ellos le demostraran. Yo ya desde ahí siento intimidación, ¿correcto? Sí. Me están intimidando, porque no nada más me están... Vaya, lo más normal para que se lea un testamento es que me citen, que citen a toda la familia y sea un notario quien dé lectura a ese testamento, ¿correcto? No, que de repente yo llegue con un abogado. Ay, Karina, mira, nada más te venimos a notificar que la casa ya no es tuya. La casa me la dejaron a mí y pues agarra tus cosas porque te tienes que ir. Rocío, por favor. Absurdo total. Rocío, por favor, también quisiera que se salga dulce. Ella no tiene por qué estar ahí. Bueno, señora, usted no se meta, por favor, entiéndalo. Entiéndalo, señora, mira, aquí el problema, aquí el problema, aquí el problema, que ahora que su hija falleció, a todos les interesa, mientras en vida nunca le interesó usted, señora. Siempre me interesó ella. Y desde el momento en que me interesa es porque yo no quiero... Yo estuve con ella porque yo la amaba incondicionalmente. Que no tengas una relación. Ahora, ahora, la relación con su nieta es muy aparte. Yo creo que no soy la persona única en el mundo que se enamora de una persona menor, por favor. No es un delito. Hasta tu padre es, pues... ¿Y a usted qué, señora? ¿A usted qué? ¿A usted qué le interesa? ¿A usted qué le interesa? Edgar, 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 por primera vez voy a decir algo. En 20 años de programa, tu caso está de risa loca. ¿Qué pasa, por favor, Dulce? De risa loca. Mi familia debe de entender que mi tía ya falleció y su esposo es libre. Y puedo decir que lo amo y que pienso hacer una vida con él, aunque se opongan. Este cáliz, señora, este cáliz, este cáliz, este cáliz, este cáliz. Este cáliz, este cáliz, este cáliz. Más, porque mi abuelita no entiende mi relación con él. Pientate. No, ni yo, ¿eh? Yo creo que ni yo. Y si hacemos una encuesta, nadie te va a entender una relación con Edgar. ¿Qué tipo de relacita? Usted debe de entender, mi familia debe de entender que yo lo amo, Rosa. ¿Ah, sí? Tú nunca te has enamorado. No, de mi primo no. Sí, fíjate, yo no. A ver, a ver, a ver, a ver, para ahí, para ahí. Relaciones, se suelta la mano, por favor. Para mí es grotesco verlos así. Y es una falta de respeto hacia el público, así que se suelta la mano. Es más, oye, es más, siéntate acá, por favor, ¿sí? Siéntate acá. Esto no es un delito, ¿en dónde dice? No, no, no se lo esté pidiendo, ¿por qué? ¿Tú crees que yo lo puedo permitir? Señora, por favor, ya, por favor. Por favor, señora, se lo suplico. Yo también le suplico a usted porque por eso yo vengo. Porque no quiero que ella esté viviendo allá. No, 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 no. A ver, Dulce, Dulce. No está mal, no está mal. Dulce, ¿desde cuándo haces con ese señor? Hace tres meses. ¿Perdón? Hace tres meses. Tres meses. ¿Y hace cuánto murió tu tía? Hace siete meses. Es decir, cuatro meses se fallecía tu tía y tú te interesaste por tu tío. ¿Andaban que usted estaba ahí o qué? No, es que se dio, Rocío, no fue algo planeado, se dio la relación, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, digo, a mis 48 años de veras que ofenden. ¿Cómo es posible que crean que mi inteligencia, por poca o mucha que sea, va a entender este tipo de situaciones? ¿Cómo se va a dar una relación cuando se tiene que tener la madurez e inteligencia para que simplemente no se permita? ¿Desde cuándo tú acabiste o dónde leíste o dónde escuchaste o quién te asesoró? Para que tú te pongas en la relación con tu primo o hermano, o con tu tío, o con tu papá, o con tu hermano. Caramba. Yo estoy enamorada, ¿yo qué quieres que haga? Yo lo hice. No, por Dios. No, por Dios. No, por Dios. Es que ustedes no me entienden, por favor. No te entendemos. Pues no. ¿Y ahora también en dónde dice que es ilegal meterme con una pareja? Que mi tía ya falleció. ¿Dónde dice que es ilegal? Dile, por favor. Ya falleció. ¿Dónde dice que es ilegal? Pero la señora es abogada. ¿Tú eres abogado? No, pero ¿dónde dice que no? Ahí está la señora. Mira, Dulce, si bien es cierto, legalmente ustedes pudieran llegar a casarse, pero necesitan autorización de un juez familiar, porque ese tipo de relaciones no es sana, no es buena, no es moral. Es prácticamente tu tío. Pero no es ningún delito. Mi tía ya falleció. No es delito, por supuesto que no. Tienes razón, hasta ahí te doy la razón. Pero no pueden ustedes ahorita ni siquiera intentar esa relación. Por favor, necesitan que una autoridad consienta esa relación. Si ustedes desean realmente casarse y unir sus vidas, por favor respeten el orden legal. Ahorita sí es una inmoralidad. Por supuesto, va en contra de las buenas costumbres de la ley. Por favor, entiéndelo, jovencita. No te cabe en la cabeza porque, pues, desgraciadamente tu conducta es inmoral. Piensas que estás bien, pero definitivamente la ley pone orden. Sí hay impedimento legal. Y necesitan autorización. Que quede claro. Ahora, para mí, Fabiola es la mamá de Karina, madre de Dulce. Perdón, Fabiola es tu madre, hermana de Julia, ¿cierto? Ella vive con María y con Karina porque Karina, pues, fue echada a la calle. ¿A ti no te importó, por ejemplo, que tu prima... Ellos quedaron... ¿Te puedo hacer la pregunta antes de que me contestes? ¿O eres adivina? No. ¿Entonces me dejas hablar? Ok. Gracias. ¿Qué sentiste o por qué permitiste que tu prima y hermana crecieron juntas? Tienen la misma edad, ¿correcto? Sí, sí. ¿Son hijas, cada una? De madre. Así es, de una hermana, ¿cierto? Primas, hermanas. ¿Por qué permitiste que echaran a Karina a la calle? Yo, es que ella no está de acuerdo con nuestra relación. No, no, no. Llegan y le dicen... Mira, vamos a hacer una cosa. Usted tiene 19 años, ¿ok? Usted es Karina. Sí. Yo llego y le digo... A ver, vamos a hacer una cosa. Te presento, Dulce. Ya sabes que es tu prima y hermana. ¿Va a venir a vivir a la casa? ¿Va a ser como tu mamá? ¡Vivamos en familia! Pues no. Es que sí, lógico. Rocío, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estoy muy indignada. Créeme que me siento un poco así como alterada por ver esta situación. Créeme que es un caso que, como dijiste tú hace rato, da risa, pero a la vez da rabia. ¿Por qué? Porque por lo que veo, esta jovencita no entiende. La tiene endiosada. Es un señor falso. Hasta la barba que trae es falsa. Con perdón. Sí. Si quiere, señora. Si quiere. Permíteme. Desde hace rato, el señor me está callando. Sí. Pero si el señor viene aquí, es para que lo escuchemos, ¿no? Así es. Entonces, señor, no me calle. Porque yo, la verdad, me siento muy indignada. Usted no vale nada. Si usted la ama y tú lo amas, mamacita, váyanse de esa casa y vivan su vida. ¿Sí? Déjenlo. Otra cosa. Gracias. Buenísimo con eso. Rocío. Por último. Fíjate que estoy súper de acuerdo con usted, señora. Claro que sí, Rocío. Así es como se demuestra el amor. Esa es una. Otra. Para la señora, la abuelita. Sí. Señora, yo sé que son sus nietas las dos, porque son hijas de sus hijas. Desgraciadamente, una ya no está. Sí. Pero la que ya no está ahorita, que corrieron de su casa, que le dejó su papá, ¿sí? Véala. Sí. Lucha por ella. Ella, desgraciadamente, no va a hacer caso. Porque el hombre, aparte de que ya es mayor, la tiene endiosada. Sí. Dedíquese a su otra nieta y a su nietecito y déjenlos a ellos. Denles la bendición, que les vaya bien. Y él, otra cosa, que compruebe que sí le dejaron... Ah, no. Bueno, eso. Sí. Eso. De verdad que yo no duermo ni en paz, sino hasta no ver el papel. Exactamente, Rocío. Yo quiero ver ese documento. Gracias. Gracias, señora. A propósito. Antes de que yo pase a Karina, pregunta. Solamente pregunta porque soy muy, lo que le llaman curiosa. Vamos a suponer que este testamento sea falso. Obviamente, Edgar va a ir a dar a prisión, junto con el abogado, por cierto, que te acompañó a dar fe y legalidad del supuesto testamento, porque seguramente está involucrado contigo en caso de que sea falso. ¿Tú seguirías interesado en él? Sí. Sí, yo lo amo y yo voy a estar incondicionalmente con él. Páselo, pues, yo voy a estar con él. Está bien. Yo lo amo y así va a ser. A mí me parece un desperdicio, 19 años, visitas conyugales por 60 años, porque el señor yo no creo que salga de prisión en caso de que sea fraude. Ahora, ¿qué pasa, Karina, por favor? A mí me parece una falta de respeto ante ustedes. que yo permita, ¿me entiendes? Cuando hay algo... ¿Te puedes sentar? Gracias, Karina. Por favor. Es que se mete. Vuelve a ensalabar. El punto es, el punto es lo que hagan en sus casas. ¿Estoy loca? ¿Me dijiste loca? No, están locos. A ellos, sí, están locos, porque no saben mi vida. Ellos también han estado enamorados. No, yo creo que nos está faltando hasta el respeto. ¿No? Simple, sencillamente, yo la amo. Yo vuelvo a repetir, Rocío. Vuelvo a repetir. Están nerviosos, pero muy nerviosos. Y algo traes, algo traes. Karina, te pregunto, mi vida. A ver. ¿Tú sabes sobre un testamento que dejó tu papá? Sí, sí, lo sé. Sé que es mi casa, pero lo que pasa es que él hace ocho días me corrió a las tres de la mañana. Sí, me corrió a las tres de la mañana con abogado y con el papelito, con el testamento en la mano. ¿Qué decía el testamento? No me lo dejaron ver, porque luego, luego me corrieron y me cerraron la puerta. Ni mis cosas me pudieron sacar. ¿Y por qué te saliste? Porque no quiero, no puedo vivir con ella. ¿Te sacaron a la fuerza? Sí, pero yo no puedo vivir con ella. Karina, ella se quiere ir a vivir a la casa y ya tiene ocho días viviendo ahí. Karina, no, no, a ver, espérame. Obviamente, ni yo, yo haría lo mismo que tú, ¿cómo voy a vivir con mi prima hermana y ahora va a ser mi madrastra? No, gracias. ¿Por qué? No me entra, no lo quiero, no lo permito. No puedo permitir. Si ellos, como bien dijo la señora, si ellos quieren hacer su vida, pues oye, que se vayan a otro lado y que los dejen a ustedes ahí, ¿correcto? Sí. Y bueno, ahora, el niño, bueno, tú ya eres mayor de edad. Sí. Tú te podrías hacer cargo de tu hermanita. Claro que sí. El punto aquí, Karina, es por qué, ¿por qué tú no has hecho nada hasta ahora? Es decir, ¿ya levantaste alguna denuncia, ya levantaste alguna demanda? Sí, ya la levantamos. Mi abuelte me fue a acompañar. ¿Usted levantó la demanda? Sí, yo la levanté. ¿Usted vio el testamento? No, no lo he visto. Por eso, precisamente, quiero saber qué es lo que procede. Porque si él tiene un testamento, pues que no los enseñe. El que no debe, nada es, no debe, no teme nada. Es que mire, le damos la vuelta, le damos la vuelta, le damos la vuelta y volvemos a caer en lo mismo. Por eso es que yo quería este documento aquí. Así es lo que sí. Si este documento estuviera en este momento aquí, ya nos hubiéramos dado cuenta de qué se trata. ¿Correcto, Lupita? Si sí lo tiene, enséñaselos. A mí me lo enseñaste. No quiere enseñarlo, Karina. Por eso es que a nosotros nos huele mal la cosa. Ese día que me corrió, me enseñó el papel, pero no me lo quiso que me lo leyera. No, no, me dejó leerlo. ¿Y con qué abogado llegó a tu casa? No lo conozco. Él llegó, me quitó. ¿Y te dijo que era un abogado? Ah, a lo mejor este es un cuate de él y ni siquiera sabe quién es el chavo. Ni siquiera se me enseñó su credencial de que es abogado. No, no, no. Sí, yo no voy a jugar con cosas. Me corrió a las que se la mañana, ni me podía ir caminando a su casa, mi abuelita, porque no había ni micros ni nada. Y él, si según era mi papá, ¿por qué me corrió a esa hora? No, lo soy, lo soy, lo soy, soy. No, ya no eres nada mío. Por favor, levante la mano cualquier padre de familia que se digne de serlo, o aunque sea padrastro, que odio la palabra, que corra a la hija de su pareja a las 3 de la mañana. Karina. No, yo no quiero ir contigo, no. Digo, ni a las 5 de la tarde, pero a las 3 menos. Tú no me faltaste, pero esta vez sí me fallaste. Karina, el testamento que dejó tu papá, ¿lo alcanzaste tú a ver algún día o a leer, o solamente te lo platicó tu mamá? Me lo platicó mi mamá, lo que pasa es que cuando ella se murió, hace 7 meses, este tipo se metió al cuarto de mi mamá y expulcó todo y ya no me dejó ver nada, absolutamente ningún papel, nada. ¿Lo guardó? Sí, él lo guardó. Matero. Y no puede ser posible que haga esto con mi prima ahora. No quiero ir a mamá contigo. Pues yo creo que no. Me corrió ese día y al otro día fue corriendo por ella. Ahora, ¿qué pasa con tu hermano? Tu hermano ya está consciente de la relación y de la situación. Sí, se ha dado cuenta. Y se quedó con ellos, por supuesto. Sí, se quedó con ellos. El hijo. Pero lo que pasa es que él se quiere venir conmigo a vivir mi hermano, pero él no quiere, él no quiere. O sea, tu hermano no termina de entender por qué tu papá se casó con su tía. No, su prima. Mi prima. Porque es también su prima hermana. Pero no se casó, mamás están juntados ahorita, por lo menos. No, pues sí. Es exactamente lo que yo quiero, que me sorprende esto. Aquella niña dulce dice que se va a hacer cargo... De mi hermana. ...del hermanito. Por Dios. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? ¿Le va a decir? Voy a una pausa comercial. Mi hija falleció y su pareja le metió, se metió con mi nieta. Ese es el tema y regreso después de la pausa comercial. ¿Qué cosas de la vida? ¿Están de acuerdo? Regreso.